Para que ustedes les vaya excelentemente bien en el examen quimestral. De acuerdo, jóvenes, rápidamente nos ponemos de pie. No quiero ver a nadie sentado. Nos ponemos de pie. Póngase, póngase de pie. Cogemos el material, ya sabe. Vamos a coger el material que consiste en las bolitas de media, ¿verdad? Coge su material rapidito. Algunos por ahí creo que recién se están sacando o están yendo a ver el material, ¿no es cierto? Las señoritas bien recogidas el cabello, ya sabe. Perfecto. Y vamos a comenzar con el repaso para la evaluación. Ya, pero Mateo, ¿sí puedes ponerte de pie y trabajar? Solamente con brazos. Ya, perfecto. Vamos a comenzar. ¿Listo? Vamos a comenzar. Comenzamos con cascada a la izquierda. ¿Quién me responde, jóvenes, la cascada a la izquierda? ¿Cuál es el brazo que lanza y cuál es el brazo que atrapa? Lanza a la derecha y atrapa a la izquierda. Exactamente, ¿no es cierto? Cascada a la izquierda, lanza brazo derecho y atrapa a la izquierda, ¿sí? Listo, Mateo, ya te leí ahorita. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cascada a la izquierda. Comenzamos, jóvenes. Comenzamos. Paso revisando. Siempre recuerde los brazos al frente. Sí, brazos al frente. No quiero que estén pegados a su cuerpo. Vamos, paso revisando. Muy bien, paso revisando. Perfecto. Michelle Yambay, lo estábamos haciendo muy bien. Deja el peluche Camila. Perfecto. Vamos muy bien. Cascada a la izquierda. Perfecto, Camila. Vamos. Rocha Wendy. Perfecto. Vamos muy bien. Muy bien, Kelly. Perfecto. Exacto. Estamos muy bien. Mateo Córdoba, lánzales un poquito más alto. Un poquito más alto. No, ya va la exageración del Mateo. Perfecto. Vamos muy bien. Exactamente. Sí, el Mateo se ha acomodado muy bien. Los brazos. Vamos, Paulito. Perfecto. Perfecto, Paulito. Muy bien. Muy bien, Kenji. Perfecto, Anahel. Ya se le cayó. Le estoy felicitando y se le cae. No pasa nada. Vamos de nuevo. Muy bien, Sheila. Perfecto. Veo que la mayoría está... Estamos muy bien. Muy bien, Allison. Lánzale un poquito más alto, Allison. Lánzale un poquito más alto. No exagere tampoco. Eso. Perfecto, Anahelito. Muy bien. Samantha no está trabajando. Está solo sonriendo. Vamos, dele. Katrina. Manito izquierda lanzas. La mano derecha lanzas. Izquierda atrapas. ¿De acuerdo? Mano derecha lanza. ¿Listo? Dale. Lanzas, 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 lanzas. Perfecto. Danilo Orozco. Mano derecha es la que lanza. Ahorita estamos haciendo cascada a la izquierda, Danilo. Mano derecha es la que lanza. Muy bien. Perfecto, jovenazos. Perfecto. Listo. Vamos. Derek, paso revisando. Derek, déjame verte. Listo. Muy bien. Ariel. De paso revisando. Perfecto, Ariel. Solángel. Te paso revisando, Solángel. A ver. Listo. Entonces, nos paramos ahí un momentito. Vamos, cascada hacia la izquierda, ¿ya? Cascada hacia la izquierda. Listo. Perdón. Cascada hacia la derecha. Sí. Ahorita es cascada hacia la derecha. ¿De acuerdo? Cuidado con ponerse nerviosos. ¿Qué mano es la que lanza cuando hacemos cascada a la derecha? No. Lanza a la izquierda y atrapa a la izquierda. Y atrapa a la derecha. Exactamente. ¿No es cierto? Lanza a la derecha y atrapa a la izquierda. Exactamente. Así es. ¿Sí? Lanza manito izquierda y atrapa a la derecha. Porque es cascada hacia la derecha. La mano que lanza es la mano izquierda, jovenazos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos. Cascada hacia la derecha. Sí. Vamos a repasar. Vamos. Siga repasando. Repase, repase, repase. Vamos a repasar. Cascada hacia la derecha. Listo. Paso revisando. Vamos, Camila. Muy bien, Michelle Yambay. Estamos muy bien. Muy bien. Perfecto. Qué bien, jóvenes. Veo que la mayoría está practicando y estamos filitos, ¿no es cierto? Estamos chévere trabajando. Muy bien. Listo. Vamos. Wendy Rocha. Muy bien. Josué Salazar. Te veo. A ver, vamos. Dale. Lanzale. Perfecto. Kelly Cabrera. Muy bien. Lánzales, Kelly. Eso. Lánzale un poquito más alto. Lánzale un poquito más alto, Kelly. Perfecto. ¿Verdad? Muy bien. Vamos viendo. Perfecto. Allison. Muy bien. Daniela Naranjo. Cascada a la derecha. Estamos haciendo. ¿Qué mano tienes que lanzar? Con la izquierda, Daniela. ¿No es cierto? Vamos, Ariel. Te visualizo. Perfecto. Muy bien. Samantha. Cascada hacia la izquierda. Estamos, Samantha. ¿Verdad? Hacia la derecha, perdón. Cascada hacia la derecha. Sí, eso sí estoy haciendo. Ya. Lanza con mano izquierda y atrapas con derecha, entonces. ¿Visto? No, Samantha, estamos. Tienes que lanzar con la mano izquierda, Samantha. ¿Cuál es tu mano izquierda, Samantha? Levántame. Esta es mi mano izquierda. Ya, porque yo te veo como derecha. Bueno. Muy bien. No. Ya, listo. Chéverazo. Vamos, siga trabajando. Perfecto. Paramos ahí. Vamos a hacer todo el mundo rebote mano derecha. ¿Listos? Rebote mano derecha. O sea, concentrados jóvenes, cuidado, me bota televisiones, computadoras, nada. Cuidado, ¿no es cierto? Vamos, sonrían un poco porque se están poniendo muy tensos. Por eso les hago sonreír un poco porque si no, se me ponen tensos y se les cae la media. ¿No es cierto, Camila? Vamos, dale. Exacto. Vamos, sonrían jóvenes. Vamos, derecha, 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 derecha. Controlamos mano derecha. Hazle rebotar, hazle rebotar. Suéltale un poquito más, Katrina. Suéltale un poquito más. Exacto. Ahí es el rebote. Perfecto. Ahí es, pero contrólale, Katrina. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos, listo. Vamos repasando, mano derecha, paso revisando. Muy bien, Wendy Rocha. Perfecto, Camila. Justo le felicito y se le cae. No pasa nada, dele. Vamos, Michelle, Janvay. Perfecto, Michelle. Vamos, Kelly. Hazle rebotar, hazle rebotar, Kelly. Hazle rebotar, hazle rebotar, hazle rebotar. Contrólale. Muy bien, Kelly. No votará, no votará. Muy bien, perfecto, Mateo. Muy bien, Kelly. Kelly, perfecto, Mateo. Hazle rebotar más alto, un poquito más alto. Un poquito nomás digo, Mateo, no tan alto. Vamos, Paulito. Dale, 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 dale. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Veo que la mayoría está dominando muy bien la mano izquierda. Ya, vamos con mano, perdón, la mano derecha. Vamos con la mano izquierda en este momento, ¿sí? Cambiamos de mano. Todo el mundo con la mano izquierda comenzamos a rebotar. ¿Listo? Comenzamos a rebotar, mano izquierda. Dale, 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 dale. Controle, 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 controle. Mano izquierda. Paso revisando. Al que se le cae penitencia desde ahorita. Justo a la Camila. No, mentira. Vamos, dele, repase, repase. Ya se cayó ella también. No, tranquilos. Vamos, dele. Repasamos, repasamos, repasamos. Mano izquierda. Controle, 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 controle. Samantha, mano izquierda. Dale. Perfecto. Muy bien. Sol Ángel. Emily Yanes, no te veo lo que trabaja. Está apagada su cámara. Está apagada su cámara, Emily. Exacto. Ahí sí, clarito está. Aunque estamos a blanco y negro, en efecto retro, pero sí le vemos. Yerau, me has apagado la cámara. Michelle Yambay. Ya. Vamos prendiendo. Listo. Vamos. Trabaje, trabaje, trabaje. Mano izquierda. Perfecto, jovenazos. Nos detenemos ahí. Nos paramos, nos paramos, nos paramos. Ahí quedamos quietitos. Dejamos las medias a un lado. Y vamos a comenzar con el ejercicio de gimnasia mental o cerebral. ¿De acuerdo? Listo. Vamos. Ejercicio número uno. Listo. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Perfecto, jovenazos. Vamos. Ejercicio número dos. ¿Listo? Ya. Listo. Vamos. Uno. Cambie. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Ejercicio número tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Ejercicio número cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien, Catrina. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, jóvenes. ¿Ya? Entonces, estamos hasta ahí. Muy bien, jovenazos. Muy bien. Estamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.